En total son seis los perros que han fallecido envenenados en la calle 12 del barrio Divino Niño del municipio de Aguachica en los últimos días. Los pobladores del sector denuncian que algunas personas que viven en el mismo barrio serían los responsables de este hecho. En la mañana de este miércoles, un perrito más falleció a pesar que los vecinos lo auxiliaron, sin embargo no logró sobrevivir. El llamado se hace también a las autoridades para que tomen cartas en el asunto, pues este mal accionar de personas sin escrúpulos no puede ser permitido.